hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo de touch green vmx perdón por haber hecho eso pero esto voy a aprender unos nuevos trucos bueno vamos a ver los nuevos del señor mira estos son los trucos un backflip espera espera backflip ahora frontflip bueno veis este es uno el siguiente como el que le quiera no había dado uno es lo malo este es uno de mis favoritos ah que caca, no me ha salido tan bien wow 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 bueno la cosa es esa que he aprendido unos trucos y bueno eso es lo que he aprendido bueno vamos a jugar unas partiditas mas ahora pronto rojo si oh esta es un nuevo trucos wow que guapo bueno lo acabo de ver con los manuales marceles marceles bueno vamos a hacer cuatro pero que uno me lo he olvidado crisis bueno el que más me ha gustado es este tu o no para hacer el que he fallado tienes que hacer si luego así ahora es un triple vale 할 y para eso no tener a cambio de hechas oportuna o e o o ostia el que fuck borras que que? que he hecho? oh oh no eh bueno espero cuanto te dejo el video ya vemos bien bueno vamos a hacer unos pochitos mas, dos o tres mas y ya no mmm 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 entrepële barbeini no Dios Voy a hacer un más Ahora uno de estos Dos bolos que sea Uno No No tío ¡Tierras! Acaba de pasar Cuando había hecho un triple bar spin Un bar spin fatal Un fatal, tío Un fatal, tío Un fatal, tío Venga, ya, porras, voy a repetir Venga, ya, tío Que me dejen ahí Que no me importa Oh Creo que ya me acuerdo Tío 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 Tío